Buenas tardes, a 12 de septiembre en término municipal de Adamud, provincia de Córdoba, Sierra Morena. Esta finca puede ser de la que lleve más años asesorando. Una muchacha que llevo ya muchos años, la llevaba su padre y ahora la llevo a su hijo y trabajo con ella. Y la conozco bastante bien, pues todos los años la visito bastantes veces, incluso este invierno eché aquí unas villas con una aceituna con ellos. Y os digo cómo se maneja esta finca, pues para ser olivar de sierra, pues la verdad que el manejo está bastante cerca de ser el óptimo. Esta finca, pues antiguamente se cogía sobre todo la aceituna del suelo y se trataba con herbicida en otoño. Pero como ya casi todo se coge de vuelo, estamos intentando que no aplique herbicida en los ruedos en otoño. El problema que tiene esta finca, que después de muchos años aplicando herbicida, glifosato sobre todo y oxiflorfen, pues se ha producido una inversión de flora. Y hay mucha gamarza y publicaria paludosa, o sea margarita de verano. Bueno, margaritas de invierno, que se parecen como una manzanilla vasta en el coloquialmente hablando, y luego margaritas de verano. O sea, plantas que son bastante resistentes a glifosato y oxiflorfen cuando ya tienen cierto tamaño. Pero sobre todo es que tienen una germinación escalonada y escapan, digamos, a las aplicaciones en posemergencias. A los preemergentes sí escapan, pero a los posemergentes no. Y todos estos años se ha intentado no utilizar preemergentes por el coste, y sobre todo que los suelos son arenosos y pues da cierta inquietud. Estos suelos pues son aluviales con aluviales, pero desde hace bastante tiempo. Veis que son gravas, gravas muy antiguas. Y hay mezclas, digamos, desembocaduras de ríos en el mioceno hace millones de años. Y ya hace poco, o sea, hace ya unos o dos millones de años en el plio ecuaternario, pues también desembocaduras de ríos que había aquí en esta zona, porque ahí está el Valle de Alquiví, o sea, está allí detrás, el río está allí. Digamos que más o menos la pendiente, o sea, la pendiente antigua sigue estando. Por eso hay tanta grava, tanta arena, digamos, de lo que hoy es Sierra Morena, que antes era la tierra emergida, pues más o menos igual la pendiente y la cuenca ha seguido prácticamente igual. Y por eso son sedimentos, arena, grava, y son suelos bastante pobres. Son suelos ácidos, bastante, bastante porro y nutrientes. Y este olivar, pues, edad yo le considero muy, muy antiguo. Aunque no lo parezca, veis aquí hay uno, está el nevadillo blanco, te fijas la peana, pues dice uno, pues puede tener 400, 500 años, puede ser. Pero te fijas tranquilamente y los olivos no ailan. Y no son injertos, injertos que yo recuerdo no he visto ninguno. Pero cuando ya los olivos están muy viejos, muy deteriorados los troncos, se suele hacer y criar uno de la raíz, de la peana, y sacar uno nuevo. Por eso es por lo que creo yo que no ailan estos olivos, porque han sido, digamos, bastantes veces, digamos, sacados de nuevo. Así que a lo mejor las peanas pueden tener las más antiguas, 400, 500 años, pero posiblemente el aparato radical pues tenga mucho más. ¿Cuánto? Ni idea. Pero en fin, a lo que vamos. El manejo del suelo. Entonces, en primavera, o sea, a finales de invierno más concretamente, se aplica glifosato y herbicida de hoja ancha a los ruedos. Cuando ya hay, digamos, bastante hierba. ¿Con esto qué se consigue? Pues es que se quede un poquito rastrojo y por lo menos la de verano no amenazca. Y en las calles, pues no se aplica herbicida. ¿Qué pasa? En las calles, pues hasta toda la primavera ha habido bastante hierba. O sea, casi todo margarita de invierno, la marza. Y, digamos, después, a lo largo de la primavera y el verano, durante varias veces se ha dado rastrón y ruedas. Para tumbar la hierba y, digamos, en el verano para tapar la porosidad. Este manejo de pasar ruedas, pasar rastrón, pues tiene el inconveniente que remueve la capita superficial del suelo y luego favorece bastante la erosión. Pero hay, digamos, factores a tener en cuenta en esta finca. Como el suelo muere en oso pedregoso, la infiltración es rápida y aquí hay pocos problemas de erosión. Y a la vez había hierba que se secó en primavera a su amor, hay bastantes semillas. Lo que quiere decir que en el momento que llueve, a las pocas semanas de llave, esto está cubierto de hierba y la hierba, digamos, que sostiene las posibles correntías. Digamos, el suelo está meneado. Hay otras partes que hay menos tierra y parece casi, casi arena de playa. Pues bien, esta finca, el año pasado, esta parte de la finca tuvo media baja cosecha, vamos, que estuve yo cogiendo, y este año les ha tocado. Están podados, este año no se podaron, no se podaron el año pasado. Casi todo, bueno, algo menos de la mitad, puede ser nevadillo negro, esta variedad autóctona aquí de esta zona del norte de Córdoba, ¿veis? Muy resistente a la sequía, el aceite, el más alto en polifenola que, digamos, que se conoce, por lo menos eso es lo que dice en la bibliografía, y llegamos al aceite espectacular. De esta finca suelo yo sacar aceite todos los años que comercializo yo bajo mi marca. Selección de olivar de sierra. ¿Veis? Casi todo nevadillo negro, hay algún picudo, que aunque es típico de la subbética, pero vamos, en toda la provincia de Córdoba, te encuentras ejemplares. ¿Veis? El picudo, que hay en la subbética, en priego, vaina, pero también tenemos. Y luego, ahí ha visto, acá el nevadillo blanco, acá el negro, blanco, y los blancos, generalmente, los distinguimos desde lejos, porque suele ser un poquito más sensible a la sequía. Y luego hay variedades raras, este, por ejemplo, pues este está por esta zona de Amu Montoro, pues yo no sé qué variedad. Un olivo raro, a mí me recuerda pajarero, me recuerda alguna variedad extremeña. Olivo de casta, se le dice. Olivo de casta y salimos de duda. Y este, por ejemplo, este de la peana, este es nevadillo blanco, que este es picual. Pero no llega a ser igual que el picual de Jaén, o sea, no que el picual marteño. ¿Veis? El brote, la hoja un poquito más corta, tiene un poquito menos vigor. La aceituna raro se ve bien, pero luego bastante más redondita, aunque tiene su pico, pero es bastante más redondita. Digamos, este sería el picual del centro y norte y este de la provincia de Córdoba. Es picual también, se comporta igual para la poda, más o menos, pero luego es un poquito menos vigoroso, la aceituna redondita, y en los aceites, los matices no salen tanto a verde, a higuera, a césped, sale ya un poquito más frutado. Pues bien, el manejo suelo más o menos correcto, la poda pues más o menos correcta, nutrición, este año creo que no se han llevado a uno al suelo, no lo recuerdo, y esta finca se lleva dos o tres tratamientos foliares al año, uno en febrero, otro en abril y otro en octubre, cuando yo se lo llevo diseñando yo varios años, tengo bastante análisis de hoja de la finca y se lo diseño en base a bonos simples, como toda la finca, lo que necesita la finca. Y por ejemplo, es donde yo quiero comprar un vecino, que por problemas de agenda, me imagino, que la hierba no la controlo igual. Se ve también por el precio de los herbicidas, yo creo que no llegaron a echar herbicidas a los ruedos y lo que hicieron es desbrozar. Ya desconozco el tema de abonado, yo lo conozco yo en persona, pero no sé exactamente qué es lo que han hecho. El tema de abonado, tratamiento lo desconozco. Vamos a ver, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Pues la cubierta, o sea, la hierba espontánea, en primavera, pues dejó el suelo prácticamente vacío de agua y de nutrientes, que es lo que no, vamos, que eso hay que tenerlo en cuenta, eso es así, sí o sí, las hierbas anuales, su vida es, cuando mueren, deja el mayor número de semillas posible. Por lo tanto, intentan dejar el suelo esquilmado de agua y nutrientes para ser las plantas lo más grandes que sean, que puedan, y dejar el mayor número de semillas posible, que sea su supervivencia como especie. Por eso, cuando se deja que la hierba se desarrolle hasta el final, el suelo, la capa superficial del suelo, la dejan prácticamente, digamos, estéril, de agua y de nutrientes. Y hasta que no vuelve la lluvia de otoño, se empapa el suelo y se vuelven a movilizar nutrientes del suelo, pues digamos, la vida de vegetal es complicada. Y luego, además, se desbrozó, pero también ocurre algo que no se suele tener muy en cuenta. Se alude a que cuando se deja el rastrojo sobre el suelo, segado, que hace como efecto de murching, un sombreo, vale, y es cierto. Pero, también es cierto que cuando se queda la hierba en pie, la hierba en pie, o sea, la caña, la misma caña del pie, hace como conductor, tanto para el agua como para las temperaturas, desde el suelo hasta la atmósfera. Y en toda esta zona, la gente tiene bastante experiencia con eso, que cuando se queda hierba en pie seca, en primavera y en verano en el olivo, se queda muchísimo pegado el olivo. O sea, digamos, aquí se dice safogara. Por lo tanto, la hierba, digamos, por ejemplo, en esta parcela, ahora vemos que está limpio, pero aquí había cubierta vegetal. O sea, que el que se haya trabajado con la cubierta vegetal, no quiere decir que tenga que haber un rastrojo, que tenga que quedar un rastrojo, porque ya estamos viendo los problemas. O sea, el mismo rastrojo, si se queda en pie, puede seguir haciendo perder agua del suelo, por conducción, digamos, por conducción mecánica. Y si se ha dejado demasiada biomasa de hierba, para que siga, digamos, en su ciclo, pues puede esquimar el suelo. Como puse un vídeo el otro día, de un olivo en Ciudad Real, prácticamente sí, abandonar. Lo que el olivo quiere siempre es los ruedos, los ruedos limpitos. Y las calles, pues si se le queda un poquito de hierba, la puedo aguantar. De hecho, aquí, por ejemplo, en la linde, se ve que estos de la linde están un poquito pegados, porque quieras que no, o sea, aquí el suelo ha perdido más agua, por estar aquí cerca de la hierba, y ya nos metemos para allá, y otra vez están los olivos, los olivos bastante más grandes. ¿Ves? Aquí caímos, estos más, es prácticamente harina de playa. Bueno, pues, ya os digo, además, no se trata de decir cubierta vegetal, sí, cubierta vegetal no, herbicida sí, herbicida no, sino de coger las herramientas que tengamos a mano y utilizarlas a nuestro interés de la mejor forma posible. Siempre digo, puedo decirse, prácticamente en todos los suelos, no creo que haya ningún contexto en el que no sea posible. Otoño, invierno, toda la hierba posible. Otoño, invierno, toda la hierba posible es también que antes, en primavera, verano, hayamos dejado algo de semilla, porque sembrar, yo prefiero siempre trabajar con cubierta espontánea. Otoño, invierno, toda la hierba posible. A primeros de primavera, a finales de invierno, dependiendo, empezar a atacar a los ruedos. Y a lo largo de la primavera, trabajar las calles. Ya dependiendo de la finca, se va a llevar a cabo un manejo u otro. Mira, este también, el nevadillo blanco, que este está más fresquito. ¿Veis? Pues estamos a 12 de septiembre, se supone que ya mañana, aquí va a llevar algo, se prevén unos 10, 15 litros. O sea, y si Dios quiere, la semana que viene, se ve ya algo. O sea, que podemos estar ya, como que dice, finalizando el verano. ¿Veis? El verano que hemos tenido, malísimo, hay este año, mucho olivo, a punto de secarse, y esta finca, veis cómo ha aguantado. ¿Veis? Que todavía no ha dormido. Estamos a 12 de septiembre, si Dios quiere, esta tarde, esta noche, ya puede llover algo. Luego en esta finca, con este suelo arenoso, pedregoso, es que lo poquito que llueve, percola muy bien, y enseguida se infiltra. O sea, que aquí, con poquitos litros, ya el olivo lo nota. ¿Veis? Este sería nevadillo blanco, este sería nevadillo negro. En fin, espero que os guste. Un saludo.